Seguimos en vivo para toda la República Argentina. Los seguimos acompañando en estos días que no tenemos que quedar en casa. Les seguimos dando un montón de ideas para que se diviertan y aprendan. ¿Y saben qué? También tenemos en la web www.seguimoseducando.gov.ar Pueden encontrar un montón de cosas maravillosas. ¿Para qué estoy diciendo algo importante? ¿Qué pasa? Traje una sorpresa. ¿Sorpresa? Me encantan las sorpresas. ¡Panque, manque, manque! Una idea para jugar en casa. ¡Panque, manque, manque! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¿Para qué necesito una presentación especial esto? ¿Sí? Ahí voy, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué será? Con ustedes, para toda la Argentina. Desde acá, desde la televisión pública y también después en Canal Paca Paca. Señoras, señores, niños, niñas, tías, tíos, abuelos, abuelas, con ustedes. ¡La nada! ¿Vos me estás cachando? ¿Vos me estás tomando para la chacota? Esto es una broma. Digo otro sinónimo. Esto es un chascarrillo, que son sinónimos de bromas. No, che, no es ningún chascarrillo. ¿Cómo chascarrillo? Estamos acá dando ideas. Televisión pública. Seguimos educando. Vamos a tener algo, ideas, cosas lindas. Te hizo mal el encierro. No, no hay nada, chicos. ¿Cómo me vas a decir que me hizo mal el encierro? No, no hay nada, no hay nada acá adentro, no hay nada. Justamente, justamente porque estuve pensando, Ernesto, en estos días, me pongo seria, estuve pensando que aunque no veamos nada, en realidad hay algo. Es decir, hay algo que existe, pero no lo estamos viendo. Por ejemplo, el aire. ¿Entendés? Cama. ¿Cómo que no hay nada? Pero estamos viendo algo como la nada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás pensando? Claro, porque hay cosas, tal vez que son como muy chiquititas, ¿no? Estás pensando. Como microscópicas. ¿Y que no las ves? Que no las podés ver. Ah, por eso decías nada. Pero están. Hay cosas que aunque no lo veamos, están, existen. Claro, existen. Claro, como el aire, que no lo vemos, pero existe. El aire, ¿entendés? Como el espacio. Como los microbios. Claro. ¿Y saben qué hago que no vemos si han dado vuelta por el aire? También son los virus. Los virus. Y este virus, que se llama coronavirus, no lo vemos, pero está por el aire. Por eso es tan importante que nos cuidemos. Pero si nos cuidamos entre todos, esto lo podemos compartir. Lávense las manos mucho, limpien todas las superficies. Las superficies, ahí está. Y lo más importante, no se lleven las manos ni a los ojos, ni a la nariz, ni a la boca. No, porque está. Aunque no lo veamos, está. Claro, pero si nos cuidamos, vamos a pasar bien, vamos a estar todos bien. ¿Y saben qué? Estoy pensando algo. Esta cosa de la nada y las cosas que estoy pensando. La nada, la nada. Estamos revísticos. No, 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 no. Estoy pensando que... No, nos ponemos mis chicos. Contento estoy. Ah. Porque las cosas que no veamos están. Tenés razón. Claro. Como los amigos y las amigas, por ejemplo. Porque ustedes no los estamos viendo en este momento, pero sabemos que ustedes están ahí. Claro. Y sus amigos y sus amigas, y sus abuelos y sus abuelas, y sus tíos y sus tías. También, aunque ustedes no los vean en este momento y los extrañan un montón, ustedes saben que están ahí. Claro. Y pueden hacer un chat un día, o pueden mandar mensajitos, o pueden llamar por teléfono. Y otra cosa, a veces que te da ganas de dar un montón de besos, es una idea que estaba buenísima, que dijimos la semana pasada. Llamás a la abuela, llamás a la tía, le querés dar un beso, le decís, Abu, te quiero mucho, te quiero dar un beso, pero ahora no puedo, me lo voy a guardar. Al otro día, quiero un beso, me lo voy a guardar. Ahí te llenas el bolsillo de besos. Y cuando termine esto, abrís la puerta y le tiras todos los besos. Sí. Y nos volvemos a abrazar. Y nos volvemos a abrazar. Pero por ahora nos tenemos que quedar en casa. Sí, nos estamos cuidando. Y nos podemos ver de esa forma. Bueno, los amigos, aunque no lo veamos, están las abuelas, aunque no lo veamos, están los abuelos también. ¿Y sabés qué? Estoy pensando también. ¿Cómo estás pensando? Que vos, Sol, también. Sos como la nada, pero más linda. Bueno, gracias. Pero mucho más linda, porque viste que vos, Sol, aunque no te veamos, siempre estás. ¿Cómo es eso? Es como el Sol. ¿Viste la canción? Aunque no lo veamos, ¿no se dieron cuenta? Aunque no lo veamos, el Sol siempre está. Aunque no lo veamos, el Sol siempre está. ¿Entendés la canción? Aunque no lo veamos, el Sol siempre está. Claro que sí. El Sol siempre está. Y Ciencia Zapata también siempre está. ¿Siempre Zapata? ¿Viene Ciencia Zapata? Ahí viene Ciencia Zapata, Ernesto. ¿En serio? ¿No lo ves? Aunque no lo veamos, pero lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. Va a ver. Bueno, este... ¡Viste! ¡Ciencia Zapata! ¡Ciencia Zapata! ¡Ciencia Zapata! ¡Ciencia Zapata! ¡Ciencia Zapata! Hoy presentamos... Hoy presentamos... La Nava. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantas notificaciones en medio de la noche? Científico encuentra la nada Así es, sí, sí, así es Durante muchos años la humanidad se ha preguntado si existe la nada Y mañana voy a demostrarle al mundo, a la comunidad científica Y por supuesto, al director de la revista Ciencia Top Que tengo la respuesta Yo, descubrí la nada No entiendo por qué es tan importante que el doctor no haya descubierto nada Nada no, la nada Una región del espacio-tiempo que no contenga cosas Pero es imposible, ya que siempre hay algo ¿Qué haces despierta hasta ahora, Sofía? No sos el único que ve esos videos Estoy segura de que ahí no hay nada de nada Técnicamente, él también dice que no tiene nada No, él dice que tiene nada Yo digo que no tiene nada Y... detesto las paradojas No voy a permitir que el doctor no salga en la tapa de la revista Ciencia Top antes que yo La ciencia viaja a la nada Para confirmar que no hay nada No entiendo nada de nada Barbata, director de revista de ciencia Barbata, director de revista de ciencia La ciencia confirma que es el director de la revista Ciencia Top Efectivamente soy yo Y estoy aquí para... Soy fan de su revista y quiero salir en la tapa Aquí están todas mis investigaciones Ve, ve, ve Conozco todas sus investigaciones Y aunque son muy interesantes No son tan importantes como el descubrimiento de... La nada El doctor no, no descubrió la nada Eso vamos a investigar Ay Sofía, el doctor no puede volar Porque descubrió la nada ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias Muchas gracias Por nada Como verán, aquí no hay nada que ver Es imposible que haya nada Nada más equivocado Efectivamente conseguí encerrar a la nada dentro de esta gran pecera de cristal Y la prueba de que lo conseguí Es que incluso no hay gravedad Por eso puedo flotar No, 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 no ¿Cómo no me di cuenta antes? El doctor no es un alien Por eso puede volar, Sofía No puede volar Es un efecto óptico Como un truco de magia Está colgado de una soga o algo Yo no veo nada Voy a sacarle una foto más No, voy a demostrar que es una estafa Muy bien Tiene derecho a investigar Le doy hasta mañana Si no, enviaré la foto para que impriman la tapa de la revista No, detesto el derecho a investigar No Sofía Tenemos que encontrar la máquina que genera el efecto óptico de que el doctor no flota Querrás decir, la máquina extraterrestre que genera la nada y permite que todo flote ¿No es cierto? Nunca hay nada Siempre hay algo Por ejemplo, ¿qué hay acá entre nosotros? Acá Y no hay nada, Sofía Hay aire Parece que no hay nada porque el aire no se ve Pero estar, está Y en la pecera pasa lo mismo Solo tenemos que encontrar cómo se sostiene el doctor no para demostrar el engaño Pero no vea nada Claro, eso es La máquina alienígena de hacer nada es invisible Por eso no la vemos ¡Ay, qué frío! ¡Vamos, vamos! Yo soy la sirena Estaba tan cerca de descubrir la máquina alienígena invisible para crear nada Hmm, yo sé que esa máquina no existe, Zapata Pero lo que no sé es cómo hace el doctor no para flotar Necesitamos una... ¡Tormenta de ideas! ¿Qué diría el gran científico argentino Juan José Yambialli? Quiero escuchar hipótesis sobre... Perdón, perdón Es que acabo de terminar otra videollamada con mi amigo Jacuto Y me contó un chiste ¿Saben qué le dijo un pez a otro? ¿Qué? ¡Nada! ¡Ay, qué plato! Es amor de científicos Es muy complejo para vos, Sofía Jamás lo entenderías Señor Juan José Yambialli ¿Tiene alguna hipótesis sobre qué puede ser la nada Que el doctor no dice haber encontrado y que le permite flotar? ¡Ay! Es un fenómeno realmente extraño Es imposible que la fuerza de gravedad no esté actuando en el interior de la pecera Los objetos deberían caer hacia la tierra Eh, no hay ninguna forma de hacer que los objetos floten en el aire, señor Yambialli La única forma sería reducir la masa de los objetos o alejarlos mucho de la superficie terrestre Ajá, muy lejos de la superficie terrestre ¿Como por ejemplo en un planeta extraterrestre? Eh, sí De todas maneras prefiero pensar que dentro de la pecera quizás haya una gran turbina en el suelo Como las que se utilizan para las prácticas de paracaidismo O quizás sea un truco de ilusión óptica Yo estuve ahí y le aseguro que no vi ninguna de esas dos cosas Mmm, entonces quizás el doctor no haya agregado algo al aire que haga que tenga más densidad Lo cual podría estar haciendo que los objetos floten ¿Sintieron algún olor extraño? Mmm, no El único olor que hay es olor a alguien Y eso es porque el doctor no es un alien Y yo sé como encontrar las pruebas Vamos, este Eso me recuerda a un chiste que me contó Carl Sagan ¿Cuál es el colmo de un extraterrestre distraído? A ver, que le digan que siempre está en la luna Ay, no puedo más Sí, ya tomé el remedio para el resfrío Ya sé que me lo dijiste Pero estoy dispuesto a sufrir un resfrío por salir en la tapa de la revista Ciencias Top ¡Ja, ja, 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 ja! ¡HI, ja, ja, ja! Pero assisten Que la verdad para alienígena está muy cerca ¡Uy! 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 ¡Ayy! ¡Podemos volar, E seat! ¡La máquina alienígena nos hace volar! ¡Y! ¡Es el niño molesto para descubrir la verdad! ahora va a ver la máquina alienígena zapata dónde estás mira encontramos la prueba de que el doctor no es un alien qué le pasa a tu voz hermanito hermano no sé habré crecido de golpe por volar volar sí no me crees mira no puede ser sí puede ser es la máquina alienígena máquina alienígena a ver mostrame todo tengo que hacer yo eso es claro ya entendí vengan al pueblo vamos volando soy super zapata y su fiel amigo el joven de este maravilla butante debería ponerme en esta pose no 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 o quizás esta me haga más inteligente a ver te tengo esa sesión de fotos no hay nada que fotografiar otra vez la científica celosa quizás esté un poco celosa pero también sé que tengo razón donde el doctor no dice que hay nada no hay nada y lo descubrí gracias a mi hermanito ¡Hermán! ¡Es muy simple! El doctor No llenó la pecera con hexafloruro de azufre para poder flotar. El hexafloruro de azufre es un gas varias veces más denso que los gases de la atmósfera terrestre. Y para disminuir aún más la densidad del gas en la pecera, lo enfrió, permitiendo que objetos aún más pesados puedan sostenerse sobre una mini atmósfera de hexafloruro. ¡Por eso hacía tanto frío! ¡Exacto! Además, este gas produce efectos sobre las cuerdas vocales. Al respirarlo, la voz se pone más grave. Más grave. El hexafloruro de azufre es un gas inodoro e incoloro. Por eso no sintieron ningún olor ni veían nada. El doctor No quería engañarnos para salir en la tapa de la revista Cienciato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Díganlo, chicos! ¡La ciencia! ¡Espera, Sofía! ¡La ciencia resolvió otro misterio! ¡Ja, ja, 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 ja! Y seguimos acá en Seguimos Educando desde la TV Pública para todo el país y después en Canal Paca Paca. Y estaba pensando, ¿ustedes qué están haciendo en sus casas? Cuéntenos qué están haciendo y nos arroban con arroba Canal Paca Paca o arroba TV Pública. ¿Qué haces, Ernesto, vos? ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, 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 chicos, tranquilo, tranquilo. ¿Qué tenés ahí? No saben lo que tengo, no saben lo que encontré. Tranquilo, tranquilo. Ahí, Ernesto. No saben lo que encontré. ¿Qué hay ahí adentro? No saben lo que encontré acá en el canal, acá al lado. ¿Al lado? Un montón de animales. ¿No te puedo creerlo? ¿Animales ahí adentro, en esa caja? Esta caja está llena de animales. A ver. Mirá, 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 mirá. Es cierto, es cierto, está llena de animales. Hay cuatro cien pies, tres bichobolitas, cuatro mosquitas, dos burros, cuatro perros, siete gatos, ocho grutaures, ocho elefantes, dos cebras, una cacatúa y de todo acá adentro. Ernesto, ¿de dónde sacaste todos estos animales? Acá al lado, en el programa de Max Rodríguez, pasé con la caja como una avionera, se tiraron todos encima, pero se van a escapar, se van a escapar, se van a escapar. Ernesto, Ernesto, se los vas a tener que ir a devolver corriendo. No, ¿por qué están en la caja? No, no, porque justamente ahora viene el mundo animal de Max Rodríguez. ¿Me estás callando? Sí, sí, lo tengo. Yo con los animales acá, yo no los puedo, Max, discúlpame, pero, che, tus animales no tienen un límite, eh, adiestralos un poco mejor. Max, acá está, Max, tomad, tomad, los animales pueden romper el programa. El mundo animal de Max Rodríguez, si llega Ernesto. Ernesto, ¿llegaste? Érase una vez un guapo y experimentado explorador que no le temía al peligro. Y su ayudante, la iguana Chambimbe. Su misión. Documentaron los animales más salvajes y peligrosos de las Américas como nunca antes se había visto en televisión. La característica del viaje. ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe en largo y peligroso? Ay, yo me pregunto lo mismo. Se preguntarán ustedes, ¿cómo un experto explorador como Max Rodríguez? Y su ayudante Chambimbe. Sí, sí, terminaron aquí con una mascarilla de saliva de guanaco. Si quieren saber cómo llegamos a esta situación tan absurda, lo mejor es ir atrás en el tío. Cuando el aguerrido explorador y su fiel aprendiz calopaban sobre relámpago... ...el veloz corcel adentrándose en los inhóspitos rincones de la jungla. Ay, era el más lento. De hecho, nos acercábamos a la montaña e íbamos en busca de las zonas más áridas lejos del acceso del hombre... ...donde encontraríamos al guanaco. No veo ningún Don Joaco por aquí. Es guanaco. Por eso, Don Joaco. ¡Señor Max! ¡Ay! El guanaco vive en Sudamérica. Desde los Andes peruanos y Bolivia, donde actualmente quedan muy pocos ejemplares... ...hasta Chile y Argentina, donde está la mayoría de la población. Es un animal esbelto, ágil y rápido. ¡Mira, Chewbacca! ¡Viene guanaco! ¡Ay, soy Chambimbe! Tiene patas largas y fuertes, lo que le permite desplazarse por terrenos accidentados. Los guanacos suelen escupir en la cara de los posibles agresores como mecanismo de defensa. El señor Max asegura que puede escupir más lejos y con mayor precisión que estos hermosos animales silvestres. ¡Oh! ¡Eres una aprendiz incrédula! ¡Tu maestro puede escupir mejor que ese Don Joaco! ¡Y te lo voy a demostrar cuando encontremos al animal hijo ese! ¡Ay, qué sé! ¡Señor Max! ¡No se acabe el agua! ¡Ay! ¡Ay, Don Joaco, baby! Los guanacos son mamíferos de la familia de los camellos. Así como ellos, los guanacos tienen la capacidad de pasar mucho tiempo sin beber agua o comer. ¡Ay! ¿Por qué escupen tanto? ¡Guácala! No es un escupitajo cualquiera. Es una expulsión dirigida del proyectil salivoso de alta precisión. ¡Guácala! Señor Max, ya casi estamos sin agua y debemos reservar la poca que usted trajo. ¿A dónde vamos? ¡No tendremos agua cerca! Y así fue como el valiente y experimentado explorador... ...agotaba la reserva de agua. El guanaco puede vivir en ambientes extremadamente áridos. Por lo general, se ven en lugares a los que es difícil llegar y en los que casi no hay vegetación. ¡Ay, mira, Chuaca! ¡Se bañan sin agua también! Los guanacos no necesitan comer mucho. ¡Mira! ¡Parece masticando un chicle! Se mantienen con la humedad de la vegetación que comen y hasta pueden tomar agua salada. ¡Uy! ¡Nos dio la espalda! ¡Hueso, corcel! ¡Señor Max! ¡Nos hemos quedado sin una gota de agua! ¡No te preocupes! ¡En mi mochila multiusos tengo la solución! ¡Nosito Gugu! ¡No! ¡Aquí estás, Hueso! ¡Por si naufrago en una isla! ¡Ya la encontré! ¡Agua en polvo! ¿Por qué a mí? A ver... Instrucciones. Vierta el contenido de este sobre en 1,467 gotas de agua. ¡Chunminbe! ¡Pásame una botella de agua! ¡No tenemos agua! ¡La última botella se la bebió usted con relámpago! Así que a no ser que usted sea un experto chamán y haga llover, no veo cómo nos vamos a salvar de esta situación. ¿No terminé mis clases de chamanismo? ¡Pero si me compré un manual de chamán para dummies! ¡No! ¡No! ¡Este no es! ¡Tal vez podamos extraer agua de algunas plantas! ¡Pequeña! ¡Tus propuestas no nos ayudan en nada! ¡Cómo se nota que aún eres un aprendiz! ¡Hay formas más inteligentes de conseguir agua! ¿Por ejemplo? ¡Buscar un baño! ¡En marcha! El guanaco no toma agua, boca agua bebe el guanaco Y aunque pueda parecer extraño Del cabello es pariente cercano Muchos días sin agua aguanta De las plantas se alimenta el guanaco Y haces algo que a él lo sustere Es nervioso y te escupe en la cara ¡Qué asco! ¡Agua! Señor Max, ¿estás seguro de que se encuentra bien? Estoy perfectamente Nunca me había sentido mejor Sí ¿Cómo no? Ya te dije que nos íbamos a divertir mucho ¿Qué es esto? Parece una almohada Es lo que llaman un bosteadero Los guanacos machos Tienen la extraña costumbre De marcar su territorio Haciendo caca siempre en el mismo lugar Así forman montañas de caca Que se llaman bosteaderos Un momento Si los bosteaderos están aquí Eso quiere decir que los guanacos están cerca ¿Señor Max? ¡Señor Max! ¡Ay! ¡Señor Max! Debemos encontrar agua ¡Aquí están los guanacos! ¡Aquí están los guanacos! ¡Agua! ¡Señores guanacos! ¡No se vayan! Debo ir a recoger agua Para salvar la vida de mi amigo Mientras un humano Puede sobrevivir un poco más De una semana sin agua Y en condiciones normales Se ha sabido de guanacos Que sobreviven sin agua En un periodo de 40 días ¡Señor Max! ¡Hábleme, por favor! ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿Guanacos? Muéstrenme sus técnicas De expulsión dirigida De proyectiles salivosos De media precisión Señor Max Los guanacos se han ido Mejor regresemos al lugar Donde conseguí el agua Chepanqui Estoy decepcionado de ti Un gran explorador Nunca abandona su misión Pero... Hace su propia vida Está en peligro Aunque la población De guanacos Está considerada Fuera de peligro En algunas zonas De América del Sur La disminución De esta especie Es alarmante Ya que son cazados Por su carne Y por su piel Pero podemos Ayudarlos Conociendo más Acerca de ellos Protegiendo su hábitat Y no comprando su carne Ni objetos hechos Con su piel ¡Corre! ¡Busca a tu papá, Huaco! ¡Qué chiste tan malo! Nunca podremos apreciar Realmente de cerca A estos maravillosos ejemplares Haciendo su típica expulsión Dirigida de proyectiles salivosos De media precisión Y lo que es peor Nunca verán Mi maravillosa expulsión Dirigida de proyectiles salivosos De alta definición Son guanacos Y nos están escupiendo Y así fue Como el experto explorador Terminó con una mascarilla De saliva de guanaco Y no hay nada mejor Para la piel Que saliva de guanaco Te lo había dicho Chepan Soy chambinbe El guanaco No toma agua 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 Agua